En este vídeo vamos a estar cortando unos imanes y les vamos a dar una idea de los tipos de imanes los cuales nosotros usamos. Déjenme les aclaro antes de empezar el vídeo, debido a que nosotros nos enfocamos principalmente, trabajamos con puros negocios, entonces nuestros imanes son ya sean rectángulos o cuadros. Nosotros no utilizamos las cortadoras para lo que es cortar el imán, solamente utilizamos la cortadora para cortar el vinil, en cambio el imán como van a ver en estos vídeos, lo cortamos manualmente con una navaja y utilizando estas herramientas que tenemos aquí, las cuales les voy a dar toda la información. Y como pueden ver aquí tenemos nuestros imanes, tenemos diferentes tipos, pero las herramientas que ocuparás para cortar tus imanes va a ser lo que es la regla para evitar que te corte los dedos. También tenemos esta, lo que es el cutting mat o esta pequeña verde que miran acá, la cual puedes cortar con la navaja y sin que cortes tu mesa. También vas a ocupar una navaja y esta no es nada especial, cualquier tipo de navaja que encuentres en la tienda. Vamos a ocupar una cinta para medir el tamaño de nuestros imanes y los imanes que tenemos acá, como pueden ver son diferentes tipos. Este ya viene en blanco, este es el que más vendemos nosotros, ya que también a la vez facilita el proceso porque no le tienes que poner el fondo. Entonces este así lo vendemos blanco, la parte que mira oscura es la cual se pega en el vehículo y este se mira igual de ambos lados. El motivo de por qué se mira así es porque le agregamos el fondo manualmente y utilizamos el mismo vinilo, lo que es el Oracle 651 y también cortamos lo que son las orillas. Este si requiere más trabajo, entonces yo recomiendo que si tu cliente te pide un imán con un fondo que no sea color blanco, ya sea negro, rojo, cualquier color que escoja él, te recomiendo que le cobres un poco más. Bueno, aquí les quiero enseñar algo, vamos a cortar lo que es nuestro imán blanco, pero tenemos que asegurarnos que esté bien derecho y ahorita les voy a enseñar aquí por qué. Bueno, y el motivo que tienes que conseguir también este cuadro verde es porque como pueden ver aquí nos damos cuenta si está alineado o no. Y vamos a ver, debería de estar bien derecho. Como pueden ver, no es el caso. Entonces tenemos que cortar lo que es la punta y asegurarnos que quede desde acá esta línea, que quede igual hasta acá. Si queremos, claro, que nuestro imán quede bien derecho. Entonces vamos a arreglar esa parte ahorita. Ok, ya alineamos nuestro imán de nuevo. Tenemos que cortar utilizando una línea derecha lo más posible porque si lo dejamos así, a lo mejor el size va a salir bien y todo, pero va a ser obvio que cuando el cliente lo ponga en una superficie derecha, se le va a mirar la diferencia. Y esto es el grosor que tenemos que cortar. Asegúrate que tu navaja esté bien afilada y también que esté plano aquí lo que es la regla. Perfecto, ahora ya esto es lo que sobró. Ahora vamos a cortar el tamaño que necesitamos. Ok, el imán que necesitamos cortar hoy son de 13 pulgadas y por eso es que requieres esta cinta. Lo que es este tipo de imán, el blanco, podemos cortarlo exactamente al size que requerimos. En cambio, el otro imán, el cual no tiene fondo, el cual agregamos manualmente, ese sí tienes que dejar. Por ejemplo, si es 13, hubiéramos dejado un grosor como 0.2. Ahí está perfecto. Aventamos un poco hacia enfrente nuestro imán porque queremos que esté de nuevo lo más plano posible. Ya vamos a cortar con nuestra navaja. Y así de fácil debe de cortarse nuestro imán porque está nueva nuestra navaja. Vamos a repetir este paso. Aquí ya tenemos el imán que no trae fondo o que es color opaco y de la forma que vamos de nuevo cuando lo cortes tú, asegúrate de dejar un poco de espacio para que cuando tú apliques el vinil, para que tú lo puedas aplicar, tienes que tener de dónde agarrarlo. Entonces va a salir un cacho de vinil, por eso es que es necesario que dejes tú un poco de tolerancia para que lo cortas tú con la navaja y ya lo alinees bien. Entonces eso es lo que tienes que mantener en mente. También asegurarte de que pongas el vinil del lado correcto, ya que este lado es el que se pega al auto. Y la aplicación que yo recomiendo que hagas cuando apliques tu vinilo, puedes aplicarlo en seco. Nosotros lo hacemos más con Rapid Tag para evitar lo que son las burbujas y para poder reposicionar lo que es el vinil. Y aquí puedes ver cómo estamos aplicando el fondo. Tú escoges el color del vinilo. También el vinil, tienes que asegurarte que está un poco de nuevo más grande que lo que es el imán, para que tú puedas posicionarlo. Bueno amigos, aquí podrán conseguir sus materiales. Cuando decimos sigan los enlaces, claro, escoge el video de tu preferencia o en el que ya estás actualmente mirando. Y podrás ir sobre esta área donde se demostrar más, Show More. Cuando mires que se baja una lista, los primeros productos que ponemos aquí son los de Amazon. Solamente cliquea, como lo acabo de hacer yo, y te va a llevar al producto y aquí ya podrás tú agregarlo. Vamos de regreso. Todos estos que dice, como miran las abreviaciones de Amazon, Amazon, estos primeros son de Amazon y podrás conseguir uno por uno. Pero también hay otra opción que es más económica, pero cuando compras en varios productos, que es esta que se llama US Cutter, cliquea en ese link, el cual trae un descuento. Si vives en Estados Unidos y es tu primera vez, obtendrás un descuento si sigues ese enlace, el cual te dará $20 de descuento y nosotros recibiremos una comisión tanto como de US Cutter y también de Amazon cuando tú consigues nuestros productos. Por eso es muy importante que nos sigas apoyando. Ahora también, si estás en tu laptop o en tu computadora, como puedes ver aquí tenemos un botón en el cual yo te invito a que también puedes unirte por $2 solamente al mes. Podrás recibir videos especiales, contenido especial. Y así es como se miran nuestros videos que solamente son para miembros, solamente para las personas que quieren apoyarnos adicionalmente, aparte de lo que ya lo están haciendo. Tenemos unos videos, en uno de ellos hablamos sobre cómo hacemos publicaciones en Facebook. También tenemos un video donde hablamos sobre las importancias de las registraciones. Constantemente estamos subiendo nuevos videos. Así es que si quieren apoyarnos, lo apreciaríamos muchísimo. Bueno amigos, como pueden haber visto, es muy fácil cortar los imanes manualmente. Y te aconsejo que mires el siguiente video, el cual te va a enseñar el proceso, cómo hacemos todo lo que es armar el imán. Y asegúrate de conseguir tus materiales en los enlaces para que sigas apoyando nuestro canal. Claro, suscribirte, darnos likes, compartir nuestros videos. También quiero invitarlos a que se unan a nuestro nuevo grupo de lo que son los miembros solamente. Por cierto, el precio es solamente $2. Todos tenemos $2 para que recibas adicional contenido. Bueno amigos, muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo video.